En serio, no te creo. Era Carol Thompson, insistente. Ay, Kim, no tolero a las chicas insistentes. Qué pena que no resulto con Carol, pero la novia ideal está más cerca de lo que crees. Ah, Kim, olvidas esto. ¿J más K? No es cierto. ¿Estos son Jack y tú? ¿Los dos son pareja? No, 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 no es Jack, es... otro nombre con J. Un momento. Jerry inicia con J. Soy yo, ¿verdad? Sí. Sí, eres tú. Ya, ya comprendo muchas cosas ahora. La novia ideal está más cerca de lo que crees. Mañana en la noche será la primera cita. ¿Eh? Oh, de hecho, Jerry... Ch, 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 ch. Conocerás el lado suave y sensible de Jerry Martínez. Dame un segundo. ¡Se acabó, Carol! ¡Adiós! ¡Oh! Con ellos tú te vas a divertir. Ok, lección uno. Defensa. Te voy a golpear con este guante y tienes que agacharte. ¿Listo? Debes agacharte. Oh, entiendo. Listo, segundo intento. Ya sé cuál es el problema. ¿Qué? ¿No soy buena en karate? Eso, y tienes los reflejos de una pared. Pero descuida, te mostraré. Voy a decir, listo, tú golpeas, yo esquivo. Claro, no lograrás golpearme porque soy un sensei y tengo lo que llaman super reflejos de ninja. ¡Ugh!